Esto es desde cuando mi primo Jonfer me dejó plantada el día de mis 15 años Uy, mani, que es un buen huerte Bueno, de lo que nos acordemos porque yo no me acuerdo de mucho Resulta y pasa que nosotros desde muy pequeños siempre hemos sido muy unidos y nos hemos querido mucho Él ha sido uno de mis primos favoritos desde que hemos sido bebés, mejor dicho Bailábamos en las fiestas, jugábamos Que una fiesta y nosotros éramos los dos Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas O sea, ya aprendimos a bailar Aprendimos a bailar salsa, una cosa, nosotros éramos inseparables Mejor dicho, nos queríamos los mejores de la familia Y resulta que pasa que por cosas del destino yo me fui a vivir a otro pueblo con mis papás cuando estaba pequeña Y yo me quedé viviendo acá en la ciudad Y él se quedó acá, acá en la ciudad donde está viviéndolo actualmente Cuando yo crecí, se llegó la hora de mis 15 años Yo siempre le decía a él que cuando yo cumpliera mis 15 años, él tenía que ser uno de mis parejos Y obviamente yo quería, sino que no sabía lo que me iba a cruzar en el destino Descabrao Pero es que todavía nadie me había pasado una sorpresita por encima O sea, yo puedo ir por él muchos días antes de que él iba a bailar el bass conmigo Esto y lo otro porque mi fiesta de 15 me la hicieron acá en Pitalito Mi fiesta me la hicieron acá Entonces se llegó el día, listo, que tenemos que ensayar Yo ya, toda vestida así de princesa Mis 15, todo se llegó a la hora de bailar el bass Mi primo no llegaba ¿Y yo por qué no llegué? Pues cuéntale, cuéntale a ellos por qué no llegaban Ah, bueno Resulta que yo le había dicho a Judy que yo sí iba a ir a bailar con ella Pero es que yo no sabía que algo en la vida iba a pasar y se me iba a atravesar a alguien Un mes antes de que fueran los 15 suyos Yo distinguí a una niña Y te sabía cómo fue uno enamorado Una hueva Una hueva Yo no sé, Marica, yo no miraba, yo no respiraba Yo solo miraba por los ojos de ella Yo sentía que me iba a morir Yo vendía a guayar las plátanas Yo me acuerdo que iba a vender Iba a vender ensaladas Una tía me le hacía las ensaladas para que él se fuera a venderlas de casa en casa Así, volteé de casa en casa, 1500 casas Mejor dicho, Fana, yo era la hombre más Para comprarle regalos Ya, eso lo tenía que contar Bueno, ok, esto Bueno, esto Yo estaba muy enamorado Yo decía que era el amor de mi vida Yo pensé que nunca íbamos a terminar Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Yo juntos por siempre Nunca nos separamos Eres mi vida Bueno, y resulta que El día de los cumpleaños Que ella cumplió 15 años Ese mismo día Mi novia en ese entonces Ella cumplía 15 años Se lo celebraban el mismo día El mismo día O sea, el mismo día le celebraron Entonces yo no sabía Si allá o acá Y yo no le dije a Judy tampoco Uy, mucho Yo no le dije ni mierda Yo no le dije ni a Judy Que ese día estaba en cumpleaños Pues mi novia Ni nada Él pensaba que iba a ir a bailar el vaso Y corría Y alcanzó a bailar el vaso Exactamente Entonces A mí en ese entonces La persona que era mi novia Ella me decía Que yo tenía que estar en la fiesta Y Judy que ella quería Que ella estuviera en la fiesta Y ustedes saben que Un enamorado es un tonto a la carrera Y le deja a la familia Y yo dije Pues preferí estar con mi novia Que estar con la familia Que cosa que hoy en día me arrepiento Porque vean Judy la que está acá Y la otra está con otro Bueno pero eso fue hace como ocho años Si Ya eso nos huele contando Simplemente es como que Lo estamos contando por Por contando a ustedes Si por contando Porque uno ya en estos momentos Se ríe de todo eso Cierto Bueno entonces Llegó el día Yo le había comprado Un regalo a Judy Y yo dije Bueno yo se lo tengo que ir A dejar en un momentico Y es que en ese tiempo Yo era muy celoso O sea Es que estaba enamorado Y yo sentía Tenía miedo de perder a esa persona Así que no Él pensaba que si él no Que si yo no estaba Yo mejor dicho Ok O que me la iban a quitar Yo pensaba en esa vida Marica Yo estaba loco Tonto Como si A la vida A un del Entonces Se llegó la hora Yo primero bailé el vals Mientras ella me esperaba Para bailar el vals de ella Conmigo Yo estaba bailando Con unos tres vals Estaba bailando Con otras vals Mientras yo lo estaba esperando Entonces se hicieron Como las once y media Y yo pedí un taxi Para ir a dejarle el regalo A mi prima Yo fui Y me bajé Y me bajé el taxi Y yo la prima Te vio a chao Y me subí a casa Mira aquí el truco Yo fui a hacer a la carrera Por todo ese escenario Que se hacía Entro en la carrera Prima Y me abrazó Y me entregó Un ramo de flores Bueno un regalo Y yo como que bueno ¿Qué pasó? Y prima Yo la quiero mucho Discúlpeme Discúlpeme por no estar Pero yo me tengo que ir ¡Flu! Y me fui Y yo Y para mí Porque esa misma noche Terminé con la muchacha En el transcurso Que fue dejando las flores A mí ¿Qué le pasó? La muchacha me ha invitado A los novios Y estaba bailando con él Y hablaban Y bueno Yo mejor dicho Celoso Le terminé Porquería de persona Me encontré Es que yo estaba muy tragado Yo no sé Y eso Le quedó con cargo De conciencia De todo Exactamente Estaba ayudándome Con la muchacha Pero al otro día Volvimos Y bueno Eso quedó así Y Judy andaba Ofendida conmigo Nos mirábamos Ella Me miraba mal Y de toda sentida Y yo Es que Porque él era mi primo O sea Es que nosotros Nos hemos querido Muchos desde el niño O sea Y era la persona Importante Que yo decía O sea De mis primos Él Anoche llegó Judy Ve a enseñarle ahí Ella Está durmiendo ahí Y anoche A nosotros Hablamos mierdas Hasta las dos de la mañana Acordándonos de todo esto Y dijimos Tenemos que hacer Este story time Pero no es por nada personal Simplemente Muchachas Si miran Si miran mi video No es que yo le estoy dando importancia Es que yo estoy contando Una story time Para la página De mi prima Y cosas inmediadas Ya pasó Para que no haya nada personal Solamente que sepan Una de las historias De las tantas Que hemos pasado Viviendo Los dos Oye Pues tienes que contar ¿Qué más? Bueno Estuvo bien La buena No es que no haya nada 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 No es que no haya nada